Y ya verás, ya verás que te voy a quitar, que yo te voy a quitar el sueño Unas caricias, unas palabras y en tus labios de amor disperto Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño De día como todos los días, solamente en ti yo pienso Y de noche insaciablemente, tu cuerpo deseo y deseo Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño Yo te tengo, yo te tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño y darte sueño Tenerte esta noche sería mi mayor castigo Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño y darte sueño Ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño y darte sueño El mismo día pueda ser tu dueño y darte sueño y darte sueño y darte sueño, de que algún día pueda ser tu dueño y darte sueño Ganas tengo, me muero de ganas y es que llevo adentro ese sentimiento sólo para ti mi amada Ganas tengo, me muero de ganas, y el estado contigo siento la felicidad soñada Y mil besos te daré ¡Aplausos, please! ¡Aplausos!